En otro tema, los gobiernos autónomos parroquiales manejarán el cobro de predios, además serán parte fundamental en promoción de turismo, desarrollo vial y agropecuario. Estas serían algunas de las reformas que se incluyen en la ley del COTAG, así lo dijo Entrever Montgomery Sánchez, asambleísta por la provincia de Lolo. En Babaoyo se realizó la clausura de la sesión 108 de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, cuyo titular es el legislador Orense Montgomery Sánchez Reyes, quien hizo conocer que dentro de los planteamientos realizados por los distintos colectivos, se podría hacer realidad lo siguiente. Las juntas parroquiales han crecido, pero faltan todavía recursos. Dentro de eso hay criterios como que los predios rurales sean recaudados por los gobiernos parroquiales. Por ello es que se debe analizar cada una de las propuestas, dijo. El asunto de los recursos naturales de material petrio también tiene que ser compartido con las municipalidades. Bueno, hay que ver la manera de cómo avanzar dentro de eso. Que se elaborará una ley que beneficia a todos, señaló Sánchez Reyes, en lo que se incluye también al desarrollo agropecuario, turístico, vial, etc. Todo anexado a un plan de desarrollo. Si no hay planificación, no hay desarrollo. Y aquí los recursos tenemos que optimizarlos. Y eso es lo que tiene que planificar la ley. Para que cada nivel de gobierno haga lo que tiene que hacer en el territorio lo que le corresponde. Gracias por ver el video.